El próximo 20 de enero, Donald Trump tomará posesión de la presidencia de Estados Unidos y los famosos siguen manifestando su inconformidad con el nuevo cargo del magnate. Esta vez fue el turno del guasón. Con esta tenebrosa voz, el actor Mark Hamill, quien desde hace 25 años presta su voz al villano de la sonrisa malvada en videojuegos y series animadas, citó uno de los tweets más célebres de Trump, en el que deseaba un gran año nuevo a todos. Incluso a sus enemigos. El aplaudido y viralizado audio de Hamill ha recaudado hasta el momento, más de 70 mil me gusta. Con información de Rosa Barca, Azteca Noticias.